hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre php mi nombre es luis javier marquina soy profesor en ciclos formativos y bachillerato desde hace más de 15 años también desde hace 20 años me dedico a la programación y desarrollo web tanto php javascript html y css y he realizado varias webs para empresas punteras de mi ciudad vamos a ver lo primero para quién va dirigido este curso está abierto para todas aquellas personas que quieran introducirse en la programación que no tengan conceptos de programación y que quieran aprender un lenguaje de programación en este caso sí que hay que distinguir en que este curso está focalizado sobre todo en la programación web porque hay otro tipo de lenguajes para programación para apps para móviles para programación para software y en este caso es para desarrollo de sitios web como requisitos previos no es necesario tener ningún conocimiento simplemente con el manejo básico del ordenador de internet nos vale para seguir el curso aunque sí que es aconsejable pues disponer de algún conocimiento sobre html pues como se abre una etiqueta como se cierra y algo también de css pues para dar formato a nuestras páginas pues también estaría bien no obstante como es un curso de introducción yo no voy a dar nada por sentado y cuando aparezca una etiqueta html explicaré esa etiqueta html os aconsejo que si podéis hacer algún cursito en nuestra plataforma de open webinars tenemos sobre estos dos lenguajes pues puede ser un buen complemento para el lenguaje de programación de php vamos a ver un poquito el índice de nuestro curso en nuestro primer tema vamos a ver diferentes conceptos básicos vamos a ver qué es php cuál es su funcionamiento vamos a instalar también nuestro servidor de páginas web para poder visualizar nuestras páginas y haremos nuestro primer ejercicio hola mundo en el siguiente tema en el tema 2 vamos a hablar sobre variables como crear una variable cómo utilizarla cómo visualizarla por pantalla vamos a hablar también de un tipo de variable especial que es la variable array que es un conjunto de datos y vamos a ver cuál es su sintaxis cómo acceder a ellos los tipos diferentes de arrays y por último en este tema vamos a hablar de operadores los diferentes operadores que tiene nuestro lenguaje como son operadores aritméticos de asignación de incremento lógicos los diferentes tipos y ejemplos de todos los tipos en el tema 3 hablaremos algo muy muy importante en programación como son las estructuras de control de flujo que me van a permitir realizar determinadas acciones según condiciones o me van a permitir repetir bucles de mi programa una de ellas y la más importante es la estructura de control de flujo if que se usa en todo podemos poner un ejemplo si yo estoy jugando a un juego y si aprieto la equis el muñeco salta estoy comprobando con un sí o aquí mismo si hago clic la diapositiva avanza se sería una estructura de control de flujo que vamos a estudiar detenidamente y que sería la estructura de control de flujo si en el siguiente tema del tema 4 vamos a definir lo que es una función vamos a ver cómo las funciones pueden o no recibir parámetros y pueden o no tener un return devolverme algo y veremos diferentes funciones del sistema como pueden ser las funciones para tratamiento a raíz o las funciones de fecha y ahora y aprenderemos a crear nuestras propias funciones en el tema 5 vamos a aprender lo que es un framework y veremos diferentes frameworks del mercado y por último para tener algo conjunto de todo nuestro curso vamos a hacer una práctica final en el que toquemos casi todos los aspectos que hemos ido definiendo en el curso como objetivos a la hora de realizar el curso lo primero sería adquirir esos conceptos esenciales de programación lo que es una variable lo que es una estructura de control de flujo lo que es una función y lo bueno de esto es que nos va a permitir aprender otro lenguaje de forma sencilla esto es un poco igual que los idiomas si yo sé un idioma dicen y es verdad os lo puedo asegurar que es más fácil aprender otro pues esto igual si yo sé lo que es una variable en php ya aprenderé lo que es una variable en python y cómo se hace pero el concepto le tengo ahí entonces esto nos va a permitir ampliar mucho nuestro horizonte de aprendizaje vamos a poder crear sitios web dinámicos ya que si sólo sabemos html y css esos sitios web son estáticos no pueden interactuar con bases de datos por ejemplo y serían sitios estáticos a la hora de asimilar conceptos que son un poco abstractos lo haremos todo a través de la práctica para ello he creado este especie de icono en el que sea un ordenador y un lápiz y las diapositivas que tengan ese icono serán aquellas diapositivas que van a ir asociadas con una práctica y por último como objetivo y creo que es el más interesante es encontrar un empleo de programador en php deciros que sigue siendo un empleo muy demandado y si manejáis un poquito pues vais a poder trabajar de esto hasta aquí este vídeo sobre php espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre php haz clic en el botón y accede a nuestro curso en open webinars